Vive en una cuenca hidrográfica, así que usted puede ser la solución a la contaminación del agua. Tome acción. Aproveche recursos educativos gratuitos y soluciones sencillas ofrecidas por la campaña Watershed Watch. Visito las escuelas de prekínder hasta las universidades, haciendo presentaciones que son apropiadas para cada edad, dirigidas a los estándares estatales. Cuando uno hace magia, tiene la atención de todos. Los estudiantes se emocionan con las lecciones y estamos en diferentes salones todos los días. Son de gran variedad, pero tenemos lecciones para cada nivel escolar. Todos se emocionan, están motivados y recibo mensajes de ellos, indicando que le están diciendo a sus padres que no desperdicien el agua. Están recibiendo el mensaje. Al trabajar para el Distrito Hidráulico, me he convertido en ambientalista y fui educadora antes. Veo el ambiente como una manera de educar a los niños, que se animen a estudiar. Leerán más, harán más matemáticas. Yo me emociono de verlos disfrutar de las lecciones. Les interesa y su interés me emociona a mí, especialmente cuando me dicen, ¡Oh, ya lo entiendo! Es divertido y nos recuerdan y agradecen. He visto los resultados. Los estudiantes conservan más el agua. Son más insistentes sobre lo que tienen que hacer para ahorrar agua. La siguiente generación tiene que entender el valor de nuestros recursos y protegerlos. Tienen que ser buenos administradores. Uno de los programas que comenzamos el año pasado es para integrar a los jóvenes de preparatoria efectivamente en nuestros programas y realmente enseñarles a ser administradores y líderes en la comunidad en cuanto a proteger nuestros recursos. Hacemos presentaciones para maestros. Tenemos un entrenamiento para maestros llamado Proyecto Web que toca una gran variedad de temas, todos relacionados con el agua. Repasamos las lecciones y luego se llevan un libro para compartir con sus estudiantes en la escuela.